Mundo de Luz Mundo de Luz está patrocinado por Arepas Magnet Plus que está ubicado en la ciudad de Weston en Bonaventure Town Center allí consiguen la mejor comida venezolana En Arby Asesores Brokers de Seguro nos proponemos asistir en todo momento a nuestros asociados ofreciendo entrenamiento continuo, incentivos, crecimiento y formación integral Arby Asesores está ubicado en el 3625 del Northwest 82 Avenida Suite 304 Arby Asesores Brokers de Seguro Bienvenidos a Mundo de Luz quien les habla Milagro Arriaga Gracias, gracias, gracias por estar conmigo conectada Quiero que por favor se den un segundo para suscribirse con nosotros en el canal y para compartir después que termine este podcast porque hay otras personas a quienes también les puede servir El tema de hoy es el de un amigo que me escribió un señor que me escribió a quien tengo por aquí arroba gmail.com Él me cuenta en su email que se murió su perrito se acaba de morir su perrito a quien él tanto amaba Él cuenta que este perrito llegó en un momento en el que él estaba muy triste por la muerte de un perrito anterior que era el perrito de su mamá Su mamá también murió hace siete años murió y él dejó ella dejó a este perrito al primer perrito del que estamos hablando el perrito después enfermó unos meses después y luego se murió no lo pudieron salvar entonces durante el duelo de ese perrito y por supuesto de su mamá llega un perrito nuevo a su vida este perrito duró que siete años ¿verdad? y recientemente falleció no lo pudieron ayudar parece que murió de lo mismo que murió el anterior de moquillo pero pero bueno se terminó de ir y él ha quedado en una profunda depresión entonces me pregunta ¿por qué duele tanto la pérdida de estos animalitos de los perritos o los gatos que uno cría o con los que uno crece? y te voy a decir mi querido amigo que primero quiero darte las gracias gracias por escribir al email a quien tengo por aquí arroba gmail.com que yo también perdí hace ya creo que son 10 años a el último de los perritos que tuve que se llamaba Chills era un Shih Tzu él él era un Shih Tzu yo amaba a mi Shih Tzu y lo sigo amando después de tantos años y extrañando sigo viendo sus fotos de vez en cuando sobre todo cuando Facebook me muestra hace tantos años pusiste esta foto la foto del perrito tomando el sol de paseo jugando lo que sea una vez le puse unos zapaticos para que caminara porque hacía mucho frío y eso me da mucha risa verlo con los zapaticos pero bueno volviendo al tema uno los adopta y realmente lo siente uno como nuestros hijos yo no lo entendía antes de tener los animales porque tenía mis hijos y era suficiente con los cuatro muchachos entonces por supuesto no tuve ningún animalito durante el tiempo que cría mis hijos conmigo antes de de tener a mis a mis hijos si teníamos gatos perros en la casa pero cuando tuve a mis hijos no tuve ningún otro animal porque es que amar a un animal es como amar a un hijo te tienes que encargar de su comida de si se siente bien si se siente mal sacarlo a pasear se hizo pipí se hizo pupú lo que sea y uno tiene que bañarlos claro menos que a los que a los niños porque a los niños hay que bañarlos todos los días pero al perrito por lo menos cada semana eso era por lo menos lo que yo hacía con mi chile me dolió mucho su muerte tanto que yo estuve un mes en mi cuarto encerrada no quería comer no podía dormir estaba en una depresión de verdad que no paraba de llorar y todavía lo recuerdo y se me arruga aquí la el huerguero como dicen en Venezuela porque se siente esa pérdida y luego el vacío a tu lado es muy comprensible sin embargo yo sabía que mi perrito iba a estar bien iba a dejar de sufrir después que muriera y después de que se fue sabía que él estaba bien y lo veía de vez en cuando porque su espíritu estuvo alrededor de mí por yo diría que como dos años ya no lo siento ya no está junto a mí ya hace muchos años y él debe haber encarnado de nuevo por ahí vi en estos días un post de alguien que decía que los perros no encarnaban si encarnan porque me consta es muy posible que tu perro vuelva a encarnar en algún perrito que se sepa que va a ser tuyo pero bueno eso es muy difícil cuando yo perdí a mi perro dije no voy a tener más perritos porque el dolor es tan horrible y me negué a eso y todavía no he tenido otro perrito mío pero tengo los de mis hijos que los voy y los visito de vez en cuando ellos me aman tengo un hijo que tiene cuatro gatos y un perro y el otro tiene una perra que es espectacular todos ellos son puro amor y es que ellos dan amor incondicional a quienes los cuidan y a quienes los aman como nosotros guarda en tus recuerdos mi amor lo que pasaste con tu perro porque después que pasen los años te vas a sonreír como yo me sonrío vas a sentir ese amor tan puro que es el amor que se siente por un animalito que te acompañó y que te amó incondicionalmente ellos llegan a nuestras vidas en unos momentos en los que nosotros necesitamos amor incondicional entonces tienes que saber que tu perro todavía está contigo hace muy poco que se fue háblale y dile que lo amas y que lo lo dejas ir porque lo mejor que nosotros podemos hacer por los seres que amamos es dejarlos ir para que evolucionen y vayan hacia la luz hacia donde les corresponde ir y luego encarnen si es que tienen que encarnar y si no ir a los niveles superiores gracias mi querido amigo por escribir y sé que esto te va a servir a ti pero también a muchas personas que no entienden por qué les duele tanto perder a una mascota un perrito un gato un loro que amaron mucho y también hay otros que no entienden a las personas que están muy tristes porque han perdido a uno de estos animalitos que han sido tan amados durante sus vidas gracias, gracias, gracias Dios me los bendiga si tienen alguna pregunta recuerden escribir a quien tengo por aquí arroba gmail.com o déjenme un comentario en el programa en los comentarios en YouTube y con mucho gusto yo les voy a responder Dios me los bendiga que estén muy bien y nos vemos el fin de semana que viene gracias gracias a